Te doy la bienvenida a la grieta del crepúsculo, el lugar donde casi muere la Omanirquí. ¿Lo estás vigilando? Yo observo a todos los guardianes importantes. La lucha contra los caídos que tuvo lugar aquí, hizo famosos a los titanes, pero no en el buen sentido. Dices eso como si los hechiceros y cazadores se hubieran quedado de brazos cruzados. Sal de esta línea, Osiris, le estoy mostrando al guardián algo muy importante. Oblígame. No lo sobrevivirías, pero me has hecho reír. Puedes quedarte. Los legendarios Jalahorn fueron construidos con las armaduras de los guardianes que murieron aquí. Todas muertes definitivas. Lo que pasó aquí no fue tu culpa, ni la mía. Habríamos perdido si no fuera por la resistencia final de Shaxx. Con Inkiichi, Yabdi, Vitruz, Liu Feng, Ana. Todos creían en él. Es más obstinado que tú. Nunca lo he visto rendirse. ¡Jamás! Me ha enseñado mucho. Guardián, lo quisieras o no, te has convertido en el mejor de nosotros. O casi. Sin ti, no habría Saint-14. La batalla de la grieta del crepúsculo podría haberse perdido. Saint, tu ego no conoce el límites. Y tú tienes una cabezota, hechicero. ¿Qué es todo esto? Guardián, no hay partidas autorizadas en la grieta del crepúsculo en este momento. Eso es exactamente lo que estaba diciendo. ¿Osiris? Señor de la guerra Shaxx, vivito y coleando. Saint-14, creí que estabas muerto. Hermano, siempre te he odiado. Estarán así un rato, guardián. Puedes aprovechar a salir a recorrer el universo. Seguro que tienes mejores cosas para hacer que escuchar esto. Shaxx, el crisol. ¿Qué le has hecho? No es el crisol en el que tú y yo nos forjamos. Llevó años, pero la grieta del crepúsculo lo cambió todo. Luego de ese día, el crisol pasó de ser un lugar donde resolvíamos nuestras diferencias a uno donde nos hacíamos mejores. Uy, que regalas armas increíbles a tus luchadores. Esas armas se las ganan, con sangre, sudor y lágrimas. ¿Estás seguro de que tus luchadores participan para hacerse mejores o persiguen equipamiento? Oye, hasta los guardianes necesitan que se les pague de vez en cuando. Cuando lo pones de esa manera, suenas como ese hombre rata triste y solitario que vive abajo. ¿El vagabundo? Mantén a tus enemigos cerca, ¿verdad? Vigílalo por nosotros. Me sorprendió ver a Erismore nuevamente. Ella no es como era. Ella representa lo mejor de nosotros. Sin espectro. Y más fuerte que tú y yo sumados. Quizá podamos conseguirle un arma más grande. Así no tendría que cargar esa roca todo el tiempo. Hablando de armas... Cuéntame más sobre estas armas que has creado. No se me permite ganarlas. Oí que hiciste una para el joven Redrix. ¿Claymore de Redrix? ¡Espadón! Lo que sea. También había un cañón de mano. Hiciste uno para Joseph. Aullido de Luna. Sí. Luna era su perra. Murió en la luna, luchando contra la colmena. Esos malditos. Me alegra que mataras a su rey. ¿Estas preguntas conducen a alguna parte, Saint? Sí. El fusil largo que diseñaste. ¡Revocante! ¿Cuál es su historia? ¿Qué es lo que hace? Es un arma, Saint. Dispara balas. Has hecho un gran trabajo. La ciudad es asombrosa. La torre es asombrosa. Todo lo que yo he hecho palidez en comparación con lo que nuestro guardián ha logrado. Siempre te dije que volvería para salvarnos. Veo que sigues usando ese sombrero de papel de aluminio. El guardián te salvó con tecnología, Vex. Él no es un salvador divino. ¿Quieres apostar? Ay, nunca cambias. Y aún me debes lumen. En mi defensa estabas muerto. Y yo no gano mucho dirigiendo el crisol. Sabes, cuando camino por las calles de la ciudad, los niños exigen que los cargue. Yo lo hago, pero les pido que me canten una canción. Una canción de su gente. No me niego. Entonces podrías pagarme. Un titán es tan bueno como su palabra. Pero no me sé ninguna canción. Inventa algo. A ver... Eris tarareó unas estrofas en la luna. ¿Cómo era? Estoy en la luna. Está hecha de crezor. Eso es terrible. No es mi canción. Es eris. ¡Suscríbete al canal!